que no llego, pero usted viene re lejos, ¿no? papi, hágale después, pongas en pilas que vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué? Jordan ¿Cómo es a beber, mijo? Sí, a beber No, muchachos, a ver de que tenemos que recuperar el semestre Shhh, Jordan, ¿no está entendiendo o qué, mijo? ¿Cómo es a beber? A beber No, muchachos, no, no ¿Me está escuchando o qué? No hay mujeres No, yo tengo que recuperar, muchachos Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos, el parcial Muchachos Que lo poniendo que la música no pare Que diga la rumba, hija Como a ti te gusta que la noche no se acabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!